muy buenas las tengan queridos almarxicos y bienvenidos estamos en un nuevo vídeo de factorio y bueno vamos a seguir con el tema vale en el último capítulo si no recuerdo mal tuvimos con el refinamiento de petróleo vale que tenemos aquí la adaptación bueno vamos a ir para que lo veáis por aquí abajo a ver poquito a poco vale esta línea son los plásticos que le he traído un poquito por aquí vale aquí tenemos el ácido sulfúrico y tenemos el azufre y los plásticos por aquí vale y bueno aquí tenemos lo que viene siendo la refinería de petróleo la refinería vale que bueno vienen por aquí los productos salen por estos tubos el petróleo está aquí y aquí está lo que viene siendo nuestra defensa que creo que le estaba haciendo a mano y vamos a seguir a ver investigación esta mismo vale entonces bueno quería explicar si no lo expliqué ya que bueno esto va sacando tres tipos de petróleo que se define gas natural petróleo ligero y petróleo pesado y bueno ahora mismo sólo estamos usando esto el gas natural si no me equivoco si porque aquí sólo está usando agua y esto no se está usando en el momento que estos tanques se tienen esto va a dejar de producir de todo tanto estos dos como gas natural y nos quedaremos sin sin producción de plástico y de esto vale eso es una cosa que siempre hay que tener en cuenta vale porque siempre pasa entonces estos plásticos que ya hemos producido los tendremos que usar para investigar esto la producción de petróleo avanzado vale nos va a permitir sacar mayor provecho de los productos que sacar y sacar o sea que sí que podemos aprovecharlo más entonces lo que voy a hacer o voy a intentar hacer es traer los plásticos por esta zona de aquí y para ello tengo que buscar un hueco básicamente creo que por aquí se vea un buen sitio por aquí arriba y ya está no nos vamos a complicar vamos a hacerlo así primero lo haremos descubierto luego más para adelante por si necesitamos moverlo o que construyamos aquí algo lo que sea pues lo iremos moviendo pero de momento vamos a hacer una línea así vale para que lleguen hasta allí y luego ya pues pues ajusto con la piedra vamos a hacerlo a ver aquí vale y con esto pues todos esos plásticos vamos a ver si no son pocos van a llegar a hasta aquí arriba ahora que necesitamos vale porque aquí tengo bastante no se es que para los pacientes de ciencia nivel 3 esto es lo que vamos a intentar necesitamos barras de acero que ya vienen por aquí, ¿vale? insertados con filtro, que si vais, como teníamos aquí los azules y esto, y aquí hemos puesto morados, no sé si me recuerdo ahora mismo si me puse, pero bueno, ya tenemos los morados, así que eso ya está, los dos de abajo, circuito avanzado, que para eso necesitamos circuito verde, plástico y cable de cobre, así que vamos a crear aquí una línea que coja los circuitos verdes, a ver, circuitos verdes, que son estos de aquí, la resta de cobre, la vamos a poner aquí, vale, vamos a abrir toda la línea de aquí, y a ver, esto y plástico, que el plástico lo tenemos aquí abajo, entonces vamos a alargar esto por aquí, uno, dos, tres, y el que hace cuatro, vale, bueno, entonces el plástico por ahí, perfecto, ya tenemos aquí nuestra línea de plástico, vale, hecho eso, ahora lo siguiente es crear una línea que produzca esto, como lo hacemos, a ver, ya vení a esta altura y por aquí, para dejar hueco, eso, y así, vale, y esta así, vale, perfecto, ahora necesito este, este, este por aquí, este por aquí, este por aquí, esto, esto, copiamos, pegamos, pegamos, ahí, y ahora, electricidad, aquí, y aquí, vale, y por aquí, pues, ahora la ponemos, porque vamos a hacer tal que así, tú vas a sacarlo por aquí, tú por aquí, tú por aquí, y tú por ahí, perfecto, y electricidad, pues, ponemos aquí, y aquí, ahora, esto, hemos dicho, necesitamos, los circuitos, los circuitos, los circuitos, los circuitos electrónicos, que van a entrar, por aquí mismo, a ver, aquí, aquí, y aquí, no, vamos, se va a poner, uno más, tú por allí, y tú por ahí, perfecto, vale, ese por ahí, entonces, aquí, aquí, tenemos que poner un divisor, tal que así, esto así, esto así, y esto así, vale, y ya por aquí, van a venir, eso, ahora necesitamos, cable de cobre, y barro de plástico, cable de cobre, lo tenemos aquí, lo podemos haber metido por aquí, incluso, de hecho, lo vamos a hacer, y, a ver, vamos a hacerlo así, así, vale, vale, entonces, tú por aquí, tú, vas a entrar, pero solo por ese lado, y tú, vas a entrar por ese lado, perfecto, vale, y los plásticos, pues, directamente por aquí, a ver, los plásticos, a ver, lo voy a hacer así, y diréis, ¿por qué? pues, porque, así, aquí, por debajo, puede ir la línea del torno, abajo, vale, entonces, esto ya está, no está produciendo, pero, es porque, aquí, no le están entrando los circuitos de cobre, entonces, a ver, ahí vienen ya, ah, claro, necesita, vale, este, 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 y este, vale, ya va produciendo, poquito a poco, vale, voy a meter aquí, todos los circuitos electrónicos, y voy a coger esto de aquí, eso, vale, lo meto por ahí, y, vale, esto ya va a empezar a producir, ahí está, circuito rojo, vale, eso, bien, ahora, vamos a poner, aquí, otros cuatro, vale, y vamos a copiar, más o menos, la configuración, de este, ahí, 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 y tú, por aquí, y que lo saque por ahí, vale, perfecto, ahora, epa, para los dos, vale, perfecto, y ahora, ponemos electricidad, así, y así, vale, y ya tenemos aquí, esto, el siguiente, que nos hace falta, son las baterías, que para eso necesitamos, ácido sulfúrico, placa de hierro, y placas de cobre, entonces, ahora, primero, vamos a poner una investigación, esta misma, vale, tenemos, a ver, aquí abajo, el ácido sulfúrico, y tenemos placas de cobre, y placas de hierro, aquí, entonces, que podemos hacer, podemos hacer, dos cosas, una, que es la que quizás menos me gusta, aunque por aquí, a ver si que se podría hacer, si que se podría hacer, porque está favorable bastante, bueno, la que decía que menos me gusta, sería, crear una línea que produzca placas de hierro, como es esta de aquí, vale, y otra que produzca placas de cobre, aquí tenemos carbón, y aquí tenemos el cobre, o sea que, o aquí incluso, vale, y, con eso, mientras produzcamos placas de cobre, y eso, tendremos para, para crear, las baterías, porque estoy pensando en hacerlo aquí, para ello, vamos a, cinco extractoras, vale, cojeremos carbón de aquí, de hecho, necesitamos, el ladrillo de piedra, que lo tenía aquí, vale, vamos a coger el ladrillo de piedra, para coger, o sea, para hacer cincuenta de estos, quizás, o sea, cincuenta, diez, no, 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 hace falta aquí, ponerse loco, vale, ya, cinco y cinco, vale, perfecto, vamos a hacer eso, voy a coger también, cintas, voy a acercar así, para que veamos, eh, aquí hay, sí, aquí hay hornos, pero, de esos hornos voy a hacer bastante poco, voy a coger esto, siempre me falta, vengo por aquí, y tengo aquí la producción de cinta roja, que no está produciendo, ¿por qué? ¿por qué no estás produciendo? a ver, bueno, nada, ponte ahí, eso, que no estaba cogiendo eso, y estoy viendo que la electricidad está fallando, bueno, vamos a hacer primero esta parte, y luego vamos a arreglar lo de la electricidad, vale, entonces nos venimos por aquí, vamos a poner la extractora de esto, vamos a poner por aquí arriba, así, vale, tú así, tú así mismo, igual, tú así, y tú te vas a venir aquí, vale, y voy a hacer poste ahí, vale, entonces, estas, eh, por aquí, espérate, por aquí, por aquí, por aquí, y tú por ahí, vale, tú te vas a venir por aquí, tú para abajo, y eso vendrá por aquí, vale, necesito más data, vale, ahí, y por aquí, y por aquí vamos a matar también, quizá, el carbón, tampoco voy a complicarme la vida, ahí está, a ver, pero para ello, no, porque por aquí viene, eso, debo, voy a ir por cintas, a ver si producimos más cintas, mientras, a ver, a ver, cinta, cinta, brazos mecánicos tengo, 25, podía coger alguno más, bueno, podía coger 50 más, a ver, la 66, esto le cunde, en verdad, tampoco va tan lento, investigación, que podamos hacer, esta de la granada, veis, los circuitos rojos ya están aquí, todos, todos full, eso siempre está bien, aquí solo hay en un lado, no sé por qué, debería haber los dos, pero bueno, a ver, entonces, hemos dicho que necesitamos también, eh, planta química, dos plantas químicas, y tenemos, esto por aquí, que lo que voy a hacer es, poner, esto así, vale, y que entre, por arriba solo, y por aquí abajo, entrará el carbón, y tú, vale, esto vamos a cuidar, y esto también, vale, perfecto, entonces, por aquí, hemos dicho, voy a poner por aquí abajo, mejor, a ver, eso es, vale, perfecto, vale, por ahí tendremos que poner carbón, y el cobre, vale, entonces, necesito esto, o sea, la cinta esta, que venga, aquí así, hacia abajo, por ejemplo, por aquí, por todo esto, vamos a quitar todos estos árboles, que veamos por dónde va la cosa, y, que venga por aquí, pero quiero, que venga, por aquí, entonces, ahí, por debajo, eso es, entonces, ahora, vamos a poner electricidad, tal que así, y así, y de aquí, pues la vamos a traer por aquí, eso es, vale, y ponemos la cinta, eso, y esto ya está produciendo placas de cobre, está chiquitulí, vale, entonces, ahora, vamos a poner, aquí así, necesitamos más cinta, obviamente, y que esto, investigue algo más, mientras, vale, vamos a poner, vamos a poner, esto por aquí, lo brazo, ahí está, vale, y aquí hay alguna cinta más, vale, voy a poner, electricidad por aquí, por aquí, y por aquí, vale, voy a ir a por cinta roja, sí, vale, y ahora, tenemos que deshacernos, de este, vitamina de cobre, a ver cuánta nos ha fabricado, 126, bueno, no está mal, no está mal, y bueno, ya veis, que esto, consiste en planificar, un poco, ¿no? hacer las cosas, también, con bastante espacio, a ver, tú, quiero que eso, y te quedas con este cobre, que no lo quiero para nada, ahí está, vale, ya tenemos aquí, las adaptas de cobre, y aquí, bueno, ahora mismo, no está entrando nada, porque no ha cogido, o sea, ha entrado cobre, veis, pero no ha cogido carbón, porque está todo esto, pero bueno, este irá cogiendo, y creo que llegará al punto, en el que ya llega el carbón aquí, aunque está cortando bastante poquito carbón, pero bueno, suficiente, eh, 1, 2, 3, 4, 1, 3, perfecto, ya viene la prueba, la carga de cobre por aquí, y las placas de acero, que están aquí, quizá, puedo hacer yo aquí algo, a ver, vengo por aquí, y quizá pueda yo hacer así, y poner, vamos a quitar esto, así, vale, y esta otra, vale, perfecto, vale, pues, pues, nada, ya tengo eso, y ahora, las baterías, hemos dicho, que necesita las placas, y el ácido sulfúrico, entonces, necesito una cinta, por aquí, básicamente, va a ser hueco, por aquí, para que parte la cinta, hacia este lado, y por aquí, y tú, te vienes derechito, para allá, perfecto, y esta, hacia abajo, eso es, y ahora, vienes por aquí, y tú por ahí, vale, ya tenemos ahí, eso, voy a poner, a investigar otra cosa, vale, ya tenemos aquí, y esto, necesitaríamos, ponerlo, tal que así, y ya, chao, y ahora, creo que este, va a fabricar, batería, y este también, y entonces, hacer, y vas a venir, y tú así, puede ser, puede ser, puede ser, si, pero lo voy a poner, más abajo, y diré por qué, así, y así, joder, he hecho esto mal, ahí, vale, perfecto, y ahora, a ver, tú así, y tú así, y este, hasta hoy, y ahora aquí, esto, y me voy a traer, la electricidad, por aquí mismo, vale, necesitamos más poste, ahí está, ahí está, vale, ¿qué pasa? vale, pues esto, en cuanto le entre, que mal lo he hecho, por Dios, y este por ahí, vamos a hacer otro, y luego haremos, las dos, vale, esto es una cle, entre el ácido sulfúlico, ya debería estar fabricándome, este no, este, y tú, uno más, eso, y esto ya está fabricando las baterías, y diréis, ¿por qué lo he hecho así, me he separado? porque ahora puedo coger aquí, un separador, y meter otra aquí, vale, copiar esto, debería poner esta, justo aquí pegada, y que la placa entre por aquí, y las baterías salgan por abajo, bueno, para sacarlas es un poco lioso, pero, es lo que hay, entonces, esto sí, ya tenemos baterías aquí, y ahora, estas baterías, tenemos que subirlas, hasta aquí arriba, vale, está guardando, hasta aquí arriba, las tenemos que subir, que es donde va, a donde vamos a fabricar, por así decirlo, los paquetes de ciencia nivel 3, entonces, vamos a preparar eso, primero, y luego ya haremos el resto, a ver, voy a venir por aquí, cogemos cintas, vale, a ver, esto, cogemos, a ver, esto quería yo, de fuera, así, y así, perfecto, y así, vale, ya tenemos los paquetes rojos aquí, una vez que tenemos los paquetes rojos aquí, voy a coger esto, y voy a desviar, estos aquí, para abajo, y, los desviaré, tal que por aquí, y no, yo creo que sí, por aquí así, aquí un tunelito, vale, y vosotros me diréis, joder, qué desperdicio de cinta, ¿no? pero, bueno, si es preferible desperdiciar toda esta cinta, a que, a ver, puedo, hacer así, mira, ya tenemos aquí uno, y los otros son baterías, a ver, si lo miramos, tenemos, barras de centro, barras de acero, que están por aquí arriba, oa, nada, una línea de barra de acero, por aquí, para abajo, a ver, vamos a abrir también, más esto, a ver, a ver, y, y, vamos a ver si, quiero hacerla, para que base por aquí abajo, y, vamos a hacer así mismo, epa, me montó la cinta, eh, madre mía, tú por ahí, vale, por aquí van a barrajar las barras de acero, voy a coger esto, y las barras de acero se irán acumulando aquí, y las baterías, pues, subirán por aquí, y se irán aquí, y ahora, esto, vamos a dejar aquí un hueco, a ver, y hacerlo, creo que tenía fábricas de fábricas, por aquí, vale, perfecto, siempre viene bien, ya veis, voy a cogerla de aquí directamente, tampoco necesito tanta, voy a ponerla de aquí, ahí está, vale, y ahora, voy a coger cinta, ya que estoy aquí, eso es, y vamos a poner, aquí, nuestras cuatro fábricas de pacates de acero nivel 3, eso es, y ahora, eso por aquí, este por aquí, este por aquí, este por aquí, y lo mismo, con estos, por aquí, por aquí, y por aquí, vale, ponemos electricidad, que nos falte, y cinta, cinta, a ver, por aquí una, y por aquí otra, perfecto, y esta por ejemplo, puede ir así, y esta puede ir así, de hecho, va a ir, así, exactamente así, tenemos aquí ya los, uno de los estos, así que perfecto, vale, y vamos a ir por aquí arriba, y vamos a ir por aquí, y vamos a ir por aquí, a ver, a ver, un segundito, aquí así, vale, perfecto, vale, y tenemos placas de hierro por aquí, que van a venir ya hasta aquí, y aquí los vamos a cortar, y ahora vamos a traernos los baterías de allí abajo, lo vamos a hacer así, por aquí, en este sentido, para arriba, y al lado de los plásticos, vale, porque creo que va a ser más fácil, entonces, aquí así, así, vamos a hacer así, 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 y ahora, vamos a ir por aquí, es que tengo que fabricar un montón de estos, y luego saldrá por aquí, y aquí, los vamos a pegar a los plásticos, ahí está, que venga por aquí, por aquí, por aquí, vale, vamos a ver, ahí está, y este para arriba, y ahora, las barras de acero, vienen por ese lado, vendrán por aquí arriba, y tú, entrarás por ahí abajo, entonces tú, para allá, vale, y ahora esto, va a sacar, esto por aquí, y ahora necesitamos, que los paquetes de ciencia, entren también en las, en las fábricas, para ello, vamos a hacer el mismo sistema, que hay aquí, que es básicamente, este, y opa, me faltan cintas, perfecto, me faltan cintas, bueno, de momento, mientras vamos, por las cintas, que vamos fabricando esto, a ver, como suben los plásticos, poquito a poco, vale, hay bastante cintas rojas, para la siguiente investigación, y en la siguiente investigación, pues mejoraremos, el resto de cositas, vale, ya tenemos, esto, vale, primero, vamos a crear esta zona de aquí, a ver, por aquí, por aquí, y ahora necesito, esto, aquí también, este, que se me ha cambiado de lado, tú así, tú así, tú así, y tú así, vale, y ahí ya da la vuelta, y ahora, esto, por aquí, por ejemplo, eso, va a entrar por ahí, y esto puede venir, por aquí, así, y derecho, para acá, vale, y ahora, bueno, una vez que entren ahí, esto por aquí, y con más, vale, voy a poner, los brazos mecánicos aquí, y demoré electricidad, vale, porque esto resulta, que también necesita electricidad, el que no está en medio, ah, vale, y entonces, ponemos ese por aquí, 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 y le falta uno, que va a ahí, vale, ya tenéis la decisión, nada más que lleguen los brazos, los paquetes de deficiência, y lo tendremos, antes de ello, tengo que traer las baterías, que están aquí acumuladas, que necesito, esto, vale, y necesito esto, aquí, aquí, vale, ya van subiendo las baterías, perfecto, esto irá creando baterías, poco a poco, de manera, creo, si, ha sido el subcurrito, bueno, esto también tiene su velocidad, ¿no?, de trabajo, pero bueno, poco a poco, va creando baterías, que con este, bueno, primer empujo, y vamos a darle a investigar esto, ya veréis que, al principio no va a empezar, porque, le faltan los paquetes de deficiência, nivel 3, pero luego, irá poco a poco avanzando, vale, a ver, bueno, aquí, las barras de hierro se nos han colado, como veréis aquí, las barras de hierro se nos han colado, porque las baterías solo van a llegar hasta aquí, pero bueno, eso ahora, nos venimos aquí a la punta, pasamos, a ver, así un poquito, ya veréis que va a empezar a coger baterías, y a trabajar, ahí está, voy a meter, estas barras aquí, y ahora vamos a empezar esto a, producir los paquetes de deficiência nivel 3, si no me equivoco, a ver, y en la que empiecen a llegar aquí, pues nada, iremos investigando, y eso, y los paquetes de deficiência nivel 4, solo necesitan artefactos alienígenas, ¿cómo se consigue? es sencillo, matando a los alienígenas, que tenemos aquí por todos lados, ¿vale? matándolos, pues así que consigue, entonces, para ello, pues lo más simple que yo suelo hacer, es poner un par de fábrica, separada por unos, ya es simple, si no me equivoco, ponerle que fabriquen los artefactos alienígenas, y ahora hacer algo así, este salga por aquí, este aquí, y aquí, ponemos un cofre solicitador, logístico, de momento no tenemos, para cuando lo tengamos, ¿por qué? el solicitador logístico, lo que hace es que solicita, los robots logísticos, que tampoco tenemos, pero bueno, ya los tendremos, le solicita lo que nosotros le pongamos, entonces yo le pondré, que le solicite los, los artefactos alienígenas, ¿vale? que eso los cogeré yo, conforme vayamos atacando, mira, aquí están los primeros, cuatro, vale, cuando ya han entrado aquí, tres, luego decía, el cofre, nosotros atacaremos, nos quedaremos con los, artefactos, ¿no? alienígenas, y, los pondremos aquí, en esta ventana que pulsamos, aquí en centro, nos saldrá una cosa, nos pondremos para que se lo lleven, ¿vale? como que nos sobra, y los robots los traerán automáticamente a este sitio, ¿vale? pero bueno, eso será más adelante, de momento, tal cual está, ya funciona, veis que ya empieza esto, el progreso, ¿vale? así que nada, voy a revisar, la producción de electricidad, porque si no me equivoco, estábamos justito, justito, y creo que ya, a ver aquí, necesito un poco de carbón, básicamente 50 piezas, ahí está, ya la veréis, para aquí, aquí, para esta máquina, que tiene esa manera, quedarse sin carbón, vale, y esta también, luego lo cojo, vamos a mirar la producción de electricidad, a ver si la podemos aumentar, un poquito, y luego, pues nada, seguiremos, vale, como veis, estamos al tope, tenemos todas estas, pues, a ver, tengo batería, esto, vale, vamos a ver, como explico esto, creo que la otra, la serie, la otra que hice, ya lo expliqué, y de hecho, lo llegué a hacer, pero bueno, y resulta que, bueno, esto es una forma de producir electricidad, básica, que con el agua, se calienta aquí, vale, y eso, calienta el agua, y estas máquinas, pues son, motor de vapor, producir electricidad, vale, hasta ahí, bien, todo, que pasa, que esto contamina bastante, como veréis, que una contaminación brutal, y eso, puede molestar, a nuestros queridos vecinos, entonces, que pasa, hay otro método, de producir electricidad, que es con placas solares, que tenéis aquí, panel solar, y batería, vale, pero, que pasa, que eso, antes de eso, cuando necesitamos producir, paneles solares, y acumuladores, o baterías, en cantidad industrial, por qué, porque, para producir la misma cantidad, que produce esto de electricidad, de la otra forma, necesitamos mucho, mucho, entonces, de momento, no, de momento, no lo vamos a hacer, lo que haremos, será, construir, una línea de fábricas, de estas, vale, que produzca, las placas solares, y los acumuladores, vale, entonces, ahora mismo, que vamos a hacer, pues vamos a crear, otra línea de estas, por aquí, para eso, necesito, un montón de cosas, a ver, eso por aquí, necesito, ese es el poste eléctrico, obviamente, esto por aquí, vale, pues necesito, un montón de cosas, sí, vale, vamos, poquito a poco, vamos a coger esta piedra, de aquí, por ejemplo, y necesito placas, muchas placas, vale, entonces, voy a montar aquí, porque esta gente, me lleve más rápido, y ahí, vamos, a por las placas, por aquí, por aquí, por aquí, y aquí tenemos, un cajón de placas, perfecto, vale, necesitamos uno de estos, dos de estos, y brazos mecánicos, tengo de sobra, así que, vamos para allá, ya tengo de todo, creo, y cinta, así que yo creo que ya, podamos construirlo, perfectamente, a ver, tenemos por aquí, necesitamos estos dos, que nos faltan, perfecto, eso por ahí, una cinta que suba, vale, y este, ponerlo aquí, para que el carbón, entre hasta aquí, y ahora necesitamos darle agua, a esta zona, para ello, por aquí, vamos a hacer una, una bomba costera, de estas nuevas, y que traiga el agua, por aquí, vale, y la vamos a poner, aquí, entonces, vamos a necesitar esto, y esto, y otro más quizá, vale, para enchufar, esta colada arriba, otra forma de hacerlo, a ver, un segundito, me lo haga, ahí está, esta forma de hacerlo, sería, de esta misma bomba, que aunque aquí, está difícil, pero bueno, conectarlo, aunque sea por aquí, vale, para que eso no de, de la misma agua, que saca, para esta línea, porque saque para esta, que pasa, que si usamos, mucha, de esta, pues al final, se nos va a quedar sin agua, y eso no produce eléctrico, vale, entonces, vamos a ver, aquí le hemos dado un empujoncito, pero necesitamos, más, máquinas de vapor de esta, le vamos a poner, un par de allá más, para ver si, si funciona, ahí, está, ahí, y ahora ponemos, poste eléctrico, y miramos la producción, ha subido otro cachito, pero no es suficiente, todavía, porque la, perforadora, gastan un montón, cuando vaya aquí, y bueno, para ello, hay una forma de hacerlo, creo que lo voy a hacer, en el siguiente capítulo, porque es que ya llevo media hora, vale, ya es bastante por hoy, así que, nos despedimos aquí, vale, le dais, un like, si os ha gustado el vídeo, o suscribir, para más vídeos como este, o más vídeos de Civilization, o de Planet Quaster, o de lo que grabé, jeje, y nada, espero que os haya gustado, y nos vemos en otro vídeo, hasta luego, chao, y nos vemos en el próximo vídeo,